Por medio de una metodología didáctica, niños y niñas podrán adquirir conocimientos, habilidades y destrezas a través del curso gratuito Bilingüismo Evoluciona que ofrece la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo. 440 niños hacen parte del programa de bilingüismo que se ha creado desde la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo y es importante que durante esta semana los padres de familia sepan que hemos dispuesto de 60 cupos adicionales para que se puedan inscribir. Lo único que deben hacer es a través de las redes sociales se encuentra publicado el link en el cual encuentran el formulario de inscripción gratuita y con esto ya quedan prácticamente inmersos en el programa siempre y cuando los niños tengan edades entre los 8 y los 12 años de edad. Los cursos se están dictando en horarios de la tarde, lo que quiere decir que los estudiantes deben tener muy en cuenta que se presentarán una vez a la semana y continuarán desarrollando actividades en sus casas a través de material pedagógico que se les suministra dentro de este programa. Se invita a los estudiantes entre 8 y 12 años de edad que cursen los grados cuarto y quinto de primaria para que se inscriban y puedan aprovechar esta oportunidad.